Esta es la presión y todo, y yo ya veo que se resuelta. 69. No, 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 no. Ok, en instantes las imágenes exclusivas de Mauricio terminando infragante y también aquí calientitos. Vámonos con Ronald Farina en este momento y póngame la foto y el texto con el cual da a conocer que tiene un problema de salud, que no puede conciliar el sueño, no puede dormir. ¿Qué busca Salomé? Ok, ahí está la foto con su carita de tristeza cuando anunció esto y ahora vamos a leer el texto para desarrollar más qué es lo que dice. Dice, llevo algo más de un año sin tener ocho horas seguidas de sueño. Me levanto al mínimo ruido, muchas veces estoy tratando de dormir o en el peor de los casos sueño cosas bizarras. No tengo vicios, no vivo estresado, ya probé todos los tipos de té, CBD, melatonina, música clásica, etc. Solo quiero dormir como un bebé, pero la verdad es que ya le estoy cogiendo miedo a la noche porque en vez de sueño esto es una pesadilla. Y ahora sabe de insomnio. Exacto. Justo iba a hablar, cuando se trata de estas cosas lo importante es buscar un especialista para que te pueda ayudar con una medicación y ver cómo está realmente el tema de tu salud, de tus signos vitales y demás, la presión. Porque son algunas de las cosas que a veces a uno le disparatan el hecho de que llega la noche y en lugar de querer dormir, te duele la cabeza, te duele el cuerpo, tienes malestar y no duermes. Eso me pasó a mí y me ha venido pasando desde hace mucho tiempo por el tema del estrés, la recarga emocional, el trabajo y muchas cosas más hacen que uno llegue un momento. Y con el tema de la pandemia también muchos tuvimos trastornos mentales, por decirlo así, que esto hizo que cambie nuestra vida en muchos aspectos, especialmente en el tema de la salud. Yo le recomiendo en mi caso particular, yo fui donde el cardiólogo, porque el tema me iba más allá, ¿no? Se me aceleraba el corazón, también me dio hace un tiempo atrás, pero ahora con el tema de la pandemia he perdido totalmente el tema del sueño. Tomo pastillas para dormir todas las noches, a las 11 de la noche puntualmente para poder tener un sueño de dormir como bebé. En mi caso tengo que medicarme, porque cuando ya va más allá de un tema sencillamente de que por el estrés mismo, que te duele la cabeza, esto puede acarreglar que sea mayor la situación cuando tú no tomas en su debido momento las medidas necesarias. Y si ella ve que estaba tomando tecito esto, que la valeriana y no le hacen nada, no le hace daño, nada, tiene que ir a buscar un médico para que lo ayude. O sea, yo busqué el médico, te cuento que hace de un mes estaba tomando pastillas, unas pastillas muy fuertes que me las tomaba y se estaba sentada, me quedaba dormida en el asiento. Pero con el pasar de los días, ya que he dormido bien y estoy durmiendo bien, de a poco estoy dejando de tomar las pastillas porque luego uno se hace dependiente al medicamento para poder dormir. Pero cada cual ve cómo lleva su vida, ¿no? Y en este caso, si él necesita ayuda inmediata, tiene que buscar un médico que lo ayude. Pero recuerde lo que acaba de decir Aura y tenga mucho cuidado en la recomendación que acaba de dar. Ella fue a un médico. Ella fue al médico. Ella fue y las pastillas que ella toma es lo que el médico le recomendó. No haga en su casa que usted se va a tomar una pastilla para dormir porque no es lo correcto. Puede tener unas contradicciones que pueden ser bastante graves como le pasó en su momento a Luis Antonio Ruiz, que fue de conocimiento público. Ahora, bueno, gracias a Dios no sufro de insomnio. Me quedo dormida en cualquier parte, a cualquier hora, duermo hasta muy tarde. Una copita de vida. No, 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 no necesito de nada para dormir. Toda la vida. Es más, siempre me decían que duermo más que gato en tienda. No entendía muy bien ese tema, pero lo que sí yo sé de personas que sufren de este tipo de situaciones es que están acostadas y a la hora de dormir están pensando 50.000 cosas que tienen que hacer el día de mañana. Entonces, la mente está trabajando en todo lo que está creando, lo que tienen que hacer. Si son madres de familia, que sí, que mañana el chico tiene que ir a la escuela, que esto... Y obviamente, la mente, como sigue trabajando, no se relaja, no descansa y no concilia normalmente el sueño. Así que ojalá que realmente él pueda recuperarse porque esto no es un juego, es algo que va con su cabeza, con su mente y puede ser de alguna manera peligrosa porque puede dañar otro sistema del cuerpo. Realmente estoy... Buenas noches a toda la gente de Calientitos, un gusto estar acá nuevamente. Gracias a Santiago por la apertura y bueno, pues me quedo asombrada con lo que estoy escuchando porque hace tres días que yo tengo el mismo problema. No duermo, de hecho ayer me dormí como a las 4 y media de la mañana. Pero luego lo que te he dicho, Tabata, pues no. No, 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 ella no me quita el sueño, ni ella, ni la Pinky, ninguna de esas mujeres no me quita el sueño. ¿Qué pasó con Tabata? Me perdió el chico. Ya mismo. Más adelante. Después de tus fotos vamos con la de Tabata. No, ya vas a dejar las tonteras, en serio. Yo también te estoy hablando en serio. Y después de las fotos vamos con el tema de Tabata. A ver, vamos a poner aquí. ¿Qué pasó? ¿No has dormido? No, y tampoco voy a dormir hoy con esto que está pasando aquí. Pero bueno, no he dormido y como dice Aura, yo pensé que era por el tema del estrés, pensé que era por el tema de que como ahora estoy trabajando desde casa, paso todo el día con mi post. Entonces yo digo, tal vez puede ser el estrés, las peleas, la convivencia. Mucho tiempo con el hombre, mandame a la calle ese hombre. Para que se te quite lo tuyo y esté más estresante de tener a Mariana pasa todo el día, viéndole la cara a Tabata. No, 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 no. Para que se vaya a tomar unas bielas a la esquina de una Aves TV al menos. Jamás. Ok, Mauricio. A ver, mire, a mí me pasaba algo similar, pero lo mío si era en esa época, en el día que pasaba, ¿no? Sí, dice Claude, la paranoia, ¿no? Esto fue en el año 2010, me acuerdo clarito, yo estaba en Vamos con Todo, era el reportero de la polémica, el pito y el bochincha del enredo, pasaba todo el día metido en el canal literal, no tenía vida, llegaba a mi casa cansado, estaba Aureo Bermeo, es más, le voy a mencionar a Aureo, podemos mencionarlo a Aureo Bermeo, que el director de Contendido, si, saludo, si tenía agua, por cierto, bueno, Aureo era el director de Contendido, una persona de la cual aprendí mucho, era bravo, era, aprendes, si, pero aprendes, no, a la mala pero aprendes, ok, yo llegaba cansado a mi casa tipo 11 de la noche, media noche, no tenía vida porque pasaba todo el día metido en el canal, los camarógrafos me testaban porque yo los sacaba hasta la madrugada, uno dice, si es verdad, hasta la madrugada yo tenía cámara, un horario para el cuyo en la madrugada si pasaba algo, ok, ok, escúchame, yo llegaba a la casa cansado, físicamente me sentía cansado, llegaba, me acostaba, cerraba los ojos y les juro, sentía que una fuerza me abrazaba y me soltaba, era horrible, me dio paranoia, yo creo en lo sobrenatural, pero también estoy consciente de que la mente nos engaña muchas veces, el estrés, la carga emocional, el estar solo, la 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 la, ok, hablé con Aureo Bermeo y él, escúchame, y él, no se había, pero había rapidísimo porque no tenía tiempo, a ver, Aureo Bermeo, yo le conté lo que pasaba y él también crea en lo sobrenatural, ¿no? Pero me dice, ¿sabes qué? Yo creo que es algo, algo físico que te pasa, ¿no? Más no algo sobrenatural, pero igual te recomiendo el Salvo 91, si a ustedes, o a Ronald Farina, también le pasa lo mismo, le recomiendo el Salvo 91, todo el mundo tiene una biblia, o busque en internet, es el Salvo 91, no sé, a mí me funcionó, lo leí con mucha fe y créeme que empecé a dormir sin pastillas, sin ir al psiquiatra, sin nada, aunque es muy importante también la parte médica, como tú bien lo recomiendas, pero a mí me funcionó el Salvo 91, luego a Mónica Buscemi también le he pasado algo similar y también le recomiendo el Salvo 91 y también le funcionó a ella, inclusive yo me iba a dormir a la sala, recuerdo, y hasta la sala sentía que esa fuerza me perseguía, pero algo de paranoia, la verdad que era también el estrés y todo. Es que hay casos y casos, ¿no? Pues en el caso de Ronald se evidencia que es un tema de salud, en el tuyo totalmente era la paranoia, el tema del trabajo, y obviamente la salud mental, por eso yo, en cualquiera de los casos, lo recomendable es ir donde nuestro médico particular, el personal que tengamos nosotros, para que nos indique qué hacer, porque no podemos tomar de buenas a primeras ni siquiera el hecho de, yo nunca hago caso cuando me dicen, tómate esto, tómate aquello, no, no me gusta porque no todos los cuerpos pueden recibir de la misma manera un medicamento o alguna recomendación, por lo muy natural que sea, porque algo nos puede traer de contraindicación, entonces lo más idóneo es que para este tipo de cosas unas acercarse donde el médico, para que él te indique qué hacer. Apareció el ladrón de la cuenta.